Música Vamos a preparar leche condensada super fácil Voy a hacer esta receta en la olla GMH Deluxe Siempre que hago un vídeo en la olla GM os dejo abajo en la cajita de información y en el comentario el enlace para que podáis comprar esta olla si os apetece y pues veáis todos los productos que tiene Zecotec Yo ya sabéis que estoy super encantada con esta olla y esta leche condensada la vamos a hacer en ella pero también lo podéis hacer en una olla tradicional Voy a poner la báscula de la olla y vamos a poner dentro de la cubeta 200 gramos de leche en polvo Yo en este caso la estoy utilizando desnatada y ahora le añadimos 150 mililitros de agua Yo solo le voy a añadir algo calentita Vamos a remover con unas varillas Y ahora vamos a añadirle el azúcar blanco que son 250 gramos Vamos a remover un poquito nuevamente para mezclar con el azúcar Bueno pues en el caso de la olla GM vamos a programar el menú fuego lento Fuego lento Con la temperatura que nos viene que son 90 grados Ajuste, es tiempo de cocción Durante 10 minutos El proceso de cocción comienza ¿Qué vamos a hacer nosotros? Cada 2 minutos removerlo Eso es todo lo que tendremos que hacer Lo mismo sucedería en una olla tradicional Lo ponéis al fuego A un fuego bajito Y cada 2 minutos lo removeis Le damos unas vueltecitas A los 2 minutos Veis que ya nos deja girarlo muchísimo mejor Porque está ya cogiendo temperatura Y después de removerlo así un poquito pues lo dejamos otros 2 minutos Ahora estamos en la mitad del tiempo Le faltan 5 minutos Y así se ve la mezcla Ya prácticamente no se nota El granillo del azúcar Así que nada Vamos a continuar Los 5 minutos que nos quedan Bueno pues ya ha pasado el tiempo Así se ve Ya tiene ese color marfil Característico de la leche condensada Como un blanco amarillento Y nada Ahora vamos a quitarlo de aquí Y meter en un bote Aquí tengo un botecillo hermético Con cuidado Con unos paños Vamos a coger la cubeta Porque está caliente Y vamos a volcar La leche condensada En el bote Ahí la tenemos La vamos a dejar enfriar Y después os enseño La textura final que tiene Bueno pues aquí tenéis Su textura final Tal cual como la leche condensada Bueno pues ya habéis visto Es súper súper fácil Hacer la leche condensada en casa Así que para esos momentos En los que O bien la queremos hacer casera Para hacerla con leche desnatada Como lo he hecho yo O bien porque Pues en ese momento No podemos comprarla Y la podemos hacer en casa Si te ha gustado la receta Ya sabes Regálame tu like Y si es la primera vez Que ves uno de mis vídeos No dudes en suscribirte Para ver nuevas recetas Cada semana Nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!